¡Uuu! ¡Uuu! ¡La unión de la batería! ¡La unión de la guitarra! ¡La unión de la guitarra! ¡La unión de la cobre! ¡Ellos son hombres y mujeres! ¡Gustada por Dios! ¡Para llevarte hacia la validad de la oración! ¡Tú sabes lo que está moviendo en esta noche! ¡Está presente en el celular! ¡Tu disposición de oración! ¡Tu disposición de alabaza! ¡Que fíjense yo aquí estoy! ¡Me siento triste! ¡Me siento englojado! ¡La presión está siendo pensada en mi mente y en mi corazón! ¡Pero hoy! ¡Eso no es infinidad! ¡Que yo levante mi mano! ¡Y santifique la base de tu nombre! ¡Sabe que va todo lo mal eso! ¡Yo me imagino dentro de todo! ¡Algo está pasando allá abajo! ¡Ángeles! ¡Guarda el silencio por favor! ¡Yo estoy escuchando algo que está subiendo! ¡Séte la piedra! ¡Ángeles! ¡Algo está pasando! ¡En un rincón de Puerto Rico! ¡Ya vamos a ganar! ¡Hay una gloria! ¡Algo está pasando! ¡Hay algo que está subiendo! ¡Hay algo que está subiendo! ¡Estoy a ganar una gloria! ¡No! ¡Y el finza con nadie! ¡Madre! ¡Esos son tus miedos en tus tierra! ¡Estamos llamados con la sangre del torneo! ¡Están hablando tu nombre! ¡Pero que reconocen que no hay! y ahora otro Dios como tú y en agradecimiento están adorando en agradecimiento de todos los hombres y yo mismo yo despido ay padre déjame defender esa gente está como tanto que yo me mueva vale, dame la señal dame la señal que yo quiero hacer ser más con el juez, dame la señal que yo quiero hacer ser más con la cadera, dame la señal oye, ahí hay esta es para la ciudad de la Vance esta es para la Vance de la Vance en este lugar, a una vez uuuh Espíritu Santo ve Espíritu Santo ve Espíritu Santo ve Espíritu Santo ve un río, ve el voz de mi Un tío, ven y ven para mí. Un tío, ven. Un tío, ven. Un tío, ven. Un tío, ven. Carniconos, ven. Un tío, ven. Un tío, ven. Un tío, ven. Un tío, ven. machen.